No nos engañemos, no se puede decir que nosotros inventáramos la hamburguesa, no señor, pero hemos conseguido que la gente se divierta comiéndala. Las patatas fritas, esas las inventaron los franceses, ¿no? Pero sí que inventamos las ganas de robar una, o dos, o tres. Vete a saber quién inventó las cajas. Eso sí, nosotros hicimos que las nuestras fueran mágicas. No inventamos la archifamosa salsa secreta. No, espera, espera, espera. Eso sí que lo inventamos. Tampoco fuimos los primeros en abrir 24 horas, pero sí que conseguimos que los que madrugan y los que trasnochan, por lo menos se crucen. Sentarse a comer en una mesa no fue idea nuestra. Sentarse en una en la que quepamos todos, sí lo fue. A ver, nosotros no inventamos el restaurante, pero hemos conseguido que todos los nuestros sean para cada uno y cada uno para todos. O espérate, ¿esto no era de los tres mosqueteros?